Aquí están retirando las tejas viejas de tres tablillas para colocar un sistema de techo integral CertainTeed. Usan WinterGuard, DiamondDeck, Landmark Pro y Shadow Ridge. Verán que en DiamondDeck se utilizan los clavos de cabeza plana. Pueden usar techadores si lo cubrirán en un día o dos. Si queda expuesto durante un periodo de tiempo mayor, es necesario usar clavos de cabeza plana. No utilice martillos de tachuelas con DiamondDeck. Al igual que el Landmark estándar, el Landmark Pro sigue el mismo procedimiento con el método diagonal de 6 y 11 en cinco hileras y tiene la zona de clavado de una pulgada y media. En esta casa hay un techo de pórtico donde aplicarán FlintLastic S.A. Están quitando las tejas de cedro. Se recubren y se aplica Landmark TL. Landmark TL es un producto único. Es el único en el mercado que tiene tres capas. Es un trilaminado. Se puede aplicar usando uno de dos métodos diferentes aprobados. Por lo general, utilizan el equivalente de 6 y 11. Es un método de cinco en diagonal. Hay diferencias entre el Landmark TL y la serie Landmark estándar. Este producto no tiene área para clavos y se debe clavar entre las dos líneas azules. En pendientes más bajas también hay que tener cuidado. Por el borde posterior, en una pendiente baja menor a 4 doceavos, es conveniente usar WinterGuard o un equivalente. No se pueden usar dos capas de fieltro como protección contra el hielo. Es una de las cosas más interesantes. Es único en el mercado. Y es lo más parecido a una teja de madera. El borde posterior, como tiene un espesor de tres capas, es grande. Produce un gran impacto. Esta casa fue construida en el 1700 y no es poco común en las casas antiguas que no haya respiradero de plafones. Por eso aquí se instaló la salida de aire Edge Bend.